La siguiente es una producción del Departamento de Educación Virtual, Medios Educativos y Audiovisuales de la Universidad del Atlántico. Bienvenidos a la Universidad del Atlántico. Es un gusto tenerlo con nosotros. Mi nombre es Eulalio Movilla, jefe de la Oficina de Planación de la Universidad del Atlántico y desde nuestra dependencia asesoramos a la alta dirección y a todas las dependencias en tres aspectos fundamentales. La planificación estratégica de la universidad, liderar los sistemas de gestión de la calidad y ambiental, gestionar los proyectos de inversión y programación de la universidad. Desde la planificación estratégica realizamos la formulación y el seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional y todos los planes de acción, el proceso de rendición de cuentas, la realización de los informes de gestión, la programación presupuestal y los reportes a las NIES, así como también la articulación de los procesos académicos y administrativos, que con todas las dependencias interesadas trabajamos en el posicionamiento de nuestra institución. Además, apoyamos a la formulación y gestión de los proyectos de inversión, tanto en la parte de infraestructura como también el fortalecimiento institucional a través del banco de proyectos. Estamos certificados bajo la norma ISO 9001 del año 2010. Nuestro sistema de gestión de la calidad está compuesto por 17 procesos y su articulación permite la mejora continua de todas las funciones sustantivas de la institución y propendemos por la satisfacción de nuestras partes interesadas. El sistema de gestión de la calidad somos todos. El sistema de gestión ambiental nace con el objetivo de promover el desarrollo sostenible gestionando estrategias que propenden minimizar los impactos ambientales generados en el desarrollo de las actividades en los diferentes procesos de nuestra institución. Además, estamos comprometidos con la sostenibilidad, desarrollando un conjunto de programas que contribuyen al uso adecuado de los recursos naturales y al cuidado de todo el medio ambiente. Para ello, se han obtenido alianzas con diversas entidades externas e internas impulsando el cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El sistema de gestión ambiental es un proceso transversal del cual participamos todos. Nos invitamos a revisar el contenido de la unidad. Juntos, construimos mejor universidad. Juntos, construimos mejor universidad. Juntos, construimos mejor universidad. Juntos, construimos mejor universidad.